Bueno, vamos a hablar con Fernanda Petersen, ella es abogada de la familia de Micaela, que está naturalmente muy comprometida con esta investigación. Fernanda, gracias por atendernos. Queríamos preguntarte antes que nada sobre la situación de este hombre, Jonathan, el supuesto asesino. Queríamos saber, la confesión de él, ¿es una confesión oficial? ¿Todavía es un trascendido, es extraoficial? ¿Cuál es la situación exacta? ¿Qué tal? Buen día. La situación de Jonathan Luna está prendida en la causa por la muerte de Micaela y sus dichos fueron frente a efectivos policiales, por lo tanto, esto tiene que ser ratificado frente al fiscal para que tenga validez dentro de la investigación. Lo que él aportó fueron los datos de dónde se encontraría el cuerpo de Micaela y con sus datos se pudo llegar a ese lugar. Pero hoy a la mañana, en el transcurso de la mañana, va a declarar frente al doctor De Lucía, que es el fiscal que investiga esta causa. Doctora, ¿qué podemos decir de lo que sí ha aportado él? Se sabe que gracias a lo que él dijo, o por lo menos recién nos decía una colega nuestra desde Bahía Blanca, que él los lleva finalmente al lugar donde se encuentra el cuerpo de Micaela, la declaración de él. Sí, exactamente. Luego de que se encuentran algunas pertenencias que el padre reconoce y se empieza en el rastrillaje cerca del barrio donde él vive, que es el barrio Saladero en Bahía Blanca, él marca el lugar donde supuestamente estaría el cuerpo y es ahí donde los perros de rastrillaje y todos los equipos de policías se acercan, de ahí es distante el lugar y se da con el cuerpo de Micaela por las indicaciones que él da del lugar donde supuestamente habría dejado él mismo en persona el cuerpo. Y cómo, por lo que conocen hasta ahora, cómo llega él hacia ella, esto del Facebook, a través de las redes sociales, cómo es que la engaña a pobre Micaela. A ver, todo esto es por extraoficial porque no tenemos todavía ninguna presentación judicial, pero supuestamente él se hace pasar por una nena de su edad y ahí empiezan a entablar una amistad y concreta que un familiar de esta supuesta amiga iba a encontrarse con ella para llevarla hasta la casa de la amiga y es donde se engañaba obviamente y se encuentra con esta persona que era alguien totalmente desconocido para Micaela. Es un detalle muy importante pensando en la prevención para que estos casos no vuelvan a ocurrir. Este hombre la engañó haciéndose pasar por una amiguita de la misma edad. Exactamente, sí. Creo que en esto la prevención y la comunicación entre los adultos referentes y los chicos es fundamental porque son cambios muy importantes dentro de las redes de comunicación que ellos tienen y la realidad es que muchas veces se escapan de lo que nosotros podemos llegar a entender por la diferencia de edad, pero es fundamental para prevenir cualquier tipo de hecho que pueda darse en estas situaciones. ¿Qué se sabe de este hombre? ¿Cómo había sido su paso por el lugar de detención? ¿Había salido primero? ¿Ya se había escapado? ¿Había violado la libertad condicional que le habían dado de acuerdo a lo que trascendió, después volvió a ser detenido y finalmente se escapa para cometer este homicidio tan horrible? Sí, es la información que nosotros tenemos, que él estaba con un beneficio procesal en la provincia de Río Negro que incumple y en base a eso, bueno, él se aplica en Bahía Blanca y nunca más es buscado. La gente del barrio sabía que no era de ahí, no sabía los antecedentes, pero bueno, se pudo corroborar esto que un juez de ejecución le había dado un beneficio y en diciembre de 2014 lo incumple y no sabemos desde qué momento estaba Bahía Blanca, pero bueno, tal vez si él hubiera cumplido con esta medida hoy Micaela estaría con vida. Eso es increíble, ¿no? ¿Cómo nadie se da cuenta? La policía, nadie se da cuenta que este hombre estaba fuera de la ley. Ahora, esto que decía Tato recién cuando arrancábamos la nota, ¿se escapa una persona a la cárcel? ¿Nadie más lo busca? ¿Esto es habitual allí en Bahía Blanca? A ver, no... O en Río Negro, en realidad, porque se escapa a General Roca, o en los penales tal vez más alejados. Lo que nos decían agentes de la policía es que tal vez ellos no tienen sistemas de comunicaciones interprovinciales, entonces se carga el pedido de búsqueda, de captura, de paradero, y si uno en ese momento no tiene el documento, o dice otro nombre, o de alguna manera, no se chequea demasiado. Pero esto es una cuestión nacional, creo que es un punto importante de empezar, digo, si tenemos ahí tanta tecnología, y Micaela fue víctima de estas redes, tendríamos que empezar desde implementar esto para las fuerzas de seguridad y para mejorar todo este tipo de situaciones. Evidentemente, esta persona, más allá de que sea el responsable o no de la muerte de Micaela, nadie lo controló, y si no hubiera sido por este hecho, él seguía gozando de su libertad, que no le pertenecía. Fernanda, bueno, supongo que estás teniendo que trabajar mucho con la familia, que debe estar destruida por todo esto, pero decinos algo sobre esta también violenta agresión a la casa de donde vivía este chico, el asesino. Sí, dos cosas. Primero, desde el punto de vista procesal, tal vez la quema de esta casa ha hecho perder algún elemento que hubiera sido de utilidad en la investigación. Y segundo, desde el punto de vista de la familia, ya es demasiada violencia la que se está viviendo con la muerte de Micaela y se pide, por favor, el cese de este tipo de actitudes porque no aportan en nada y lo que se necesita ahora es calma para pensar en continuar con la investigación de la causa y en obtener la mayor respuesta de la justicia para quienes han sido el responsable de la muerte de Micaela. Bien, gracias Fernanda por habernos atendido, seguramente te estaremos molestando en estos días. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse, hasta luego. Hasta luego, era la abogada de la familia de Micaela. A ver, dos cosas, dejame solo, Nurita, perdón, dos cositas sobre la quema de la casa del asesino o el supuesto asesino. El primer dato es que puede fallar, puede no ser el asesino. Claro, sí. Puede ser un error, puede ser un trascendido equivocado y además, aunque lo fuera, no es el camino, sino es volver a la ley de la selva. Es muy importante que nos comportemos como sociedad. Claro, uno dirá, ve, ¿qué querés? Si al final después se escapan y nadie los busca. Es cierto, la impunidad facilita estas cosas, pero de ninguna manera las legitima.